Quizá esto que te voy a platicar te sorprenda tanto como a mí. ¿Sabían ustedes que existe una red social de Sugar Daddies y Sugar Mammies? Yo no lo sabía, apenas lo descubrí y les voy a compartir información muy interesante. Bueno, pues me vengo enterando que desde hace muchos años existe una red social de Sugar Daddies que se llama Seeking Arrangement. En México, el dato sorprendente es que México es el país con más Sugar Daddies registrados en todo el mundo. Es decir, el 35% de todos los usuarios de Latinoamérica están en México y pues están listos para poder patrocinar a jóvenes que pues de alguna manera quieren salir por el camino rápido de la manera que ustedes lo pueden interpretar de todas sus deudas. La precaria economía en México y Latinoamérica ha provocado que muchas mujeres, en su mayoría jóvenes, se conviertan en Sugar Baby, es decir, que busquen el patrocinio de hombres maduros con capacidad económica para satisfacer sus necesidades. Gustos y caprichos. Y a quienes comúnmente se les conoce como Sugar Daddies. Entonces, está muy curioso, descarguen si quieren la aplicación para que lean tantas cosas y me doy cuenta que existen redes sociales para todo y para todos. Así que, chicos, chicas, dejen de estudiar, dejen de emprender. Por favor, descarguen esta aplicación y salgan de todas sus deudas. Ya lo estoy haciendo yo. Hasta luego.